¿Trabajas para el pan de la vida eterna? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la misión de San Andrés en Tijuana, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de mayo 2 del 2020 según San Juan. En aquel tiempo, la gente, al ver la señal que había realizado Jesús, decía, este es verdaderamente el gran profeta que ha de venir al mundo. Por lo cual, conociendo Jesús que iban a venir para llevarlo por la fuerza y proclamarlo como rey, huyó él solo otra vez al monte. Siendo ya tarde, sus discípulos bajaron a la orilla del mar, y habiendo entrado en una barca, iban atravesando el mar hacia Cafarnaúm. Era ya entrada la noche. Y Jesús no se había reunido todavía con ellos. Entre tanto, soplando un viento muy fuerte, el mar se encrespaba. Después de haber remado como cinco kilómetros, vieron venir a Jesús que caminando sobre el mar se acercaba a la barca y se asustaron. Mas él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Quisieron, pues, recibirlo consigo a bordo, pero la barca llegó al sitio a donde se dirigían. Al día siguiente, aquel gentío que se había quedado en la otra parte del mar, advirtió entonces que no había allí más que una barca y que Jesús no se había metido en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían marchado solos. Arribaron otras barcas de Tiberiades cerca del lugar en que el Señor, después de haber dado gracias, les dio de comer con los cinco panes, pues como la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, entraron en dichas barcas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Y habiéndole hallado a la otra parte del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les respondió y dijo, en verdad, en verdad les digo, que ustedes me buscan no por las señales que han visto, sino porque les he dado de comer con aquellos panes, hasta saciarlos. Trabajen para tener no tanto el alimento perecedero, sino el que dura hasta la vida eterna, el cual se lo dará al Hijo del Hombre, pues en éste ha marcado su sello el Padre Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Trabajas para el pan de la vida eterna. Qué desesperación me da ver a nuestros hermanos judíos, a nuestros hermanos musulmanes, a nuestros hermanos protestantes, a nuestros hermanos romanos. Decir que la bendición de Dios es el bienestar. Es que me está yendo muy bien, Dios me bendice. Y cuando estás enfermo y cuando te está yendo mal económicamente, entonces no, entonces Dios te está castigando. Si alguien se muere, es un castigo de Dios. ¿Qué les pasa a esta gente? O sea, que al Hijo de Dios, Dios lo castigó. ¿No es así? ¿Que no alcanzamos a entender las Escrituras? El Señor no permite a la gente que ha recibido la multiplicación de los panes salirse con la suya proclamándolo rey. Era un rey muy conveniente. Este nos va a comer siempre. Me da mucha tristeza ver en todo el mundo esa misma actitud. Es que si un buen gobierno es bueno, es porque nos mantiene. Es que si el rey es bueno, es porque nos da. No, eso no es así. El Señor les dice, ustedes me buscan porque comieron de lo que yo les di. Trabajen por el pan de la vida, el pan eterno. Y esto, ¿cuál pan es? Es el mismo cuerpo y la sangre del Señor. Y qué difícil es para que nosotros podamos entender esto. Más cuando les enseñan un pedazo de pan redondo, sin levadura, que ya en realidad casi ni pan es. Delgado, como si fuera papel. Y les dicen que ahí está el cuerpo y la sangre, diciendo mentiras. El Señor Jesús en la última cena, como lo pudieran ver de una manera demasiado sencilla y en esa película de la pasión de Cristo. Recuérdense, no agarró ese pan así raro. Agarró un pedazo de pan de levadura, de cebada. Con levadura. Lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Diciendo, esto es mi pan. Este pan es mi cuerpo. Que se ha entregado por ustedes y por muchos para el perdón de mis pecados. Hagan esto en conmemoración mía. No se lo dio a todos. Así que si hay algún pastor, alguno de estos que dice, es que yo preparo la cena del Señor. No es cierto. No es cierto. Se lo dio a doce. De los cuales uno era un traidor. Pero después Dios mismo proveyó para que no fueran once, sino fueran trece. Incluido Matías y San Pablo. Y de esos trece discípulos originales, ellos mismos consagraron otros apóstoles, también discípulos, otros obispos. Y así comenzó la tradición apostólica de la única iglesia. Y es la única iglesia porque permanece fiel. Aquellos que se separaron, es decir, Roma, que se separan en 1054 de nosotros, deja de ser fiel y entra en entredicho, con toda la caridad del mundo, en entredicho si realmente todavía tienen la gracia del Señor o no la tienen. Para un ortodoxo muy radical, muy serio, uno tendría que pensar que si una rama, aunque fuera la más gruesa, se corta de la vid, ya no tiene los frutos. Y es evidente con las cosas que van sucediendo. ¿Quieres tener el pan de la vida eterna? Acércate a donde realmente se fabrica, no se fabrica, perdón, Señor. En donde realmente se elabora, por gracia de Dios, no por el poder de ningún sacerdote ni de ningún obispo. Por la gracia y la misericordia de Dios, el propio Dios nos da a comer aquel pan que se convierte en el cuerpo y aquel vino mezclado con sangre a la mitad y la mitad, mitad vino, mitad sangre, como era costumbre en su tiempo, y que viene a ser el mismo cuerpo y la misma sangre de aquel que estuvo colgado en la cruz. Si no pudiéramos entender, que podemos recibir al mismo Señor y dejar de soñar. Ay, cómo yo hubiera querido estar con el Cristo, ay, cómo me hubiera gustado conocerlo. ¿Quieres conocer? Acércate a comunicar en una iglesia ortodoxa. Obviamente, para que se te dé la comunión, tienes que pasar un proceso. Un proceso de catecumenado, un proceso de bautismo, de crismación. Tienes que hacer si lo quieres, porque lo que realmente vale la pena no es gratis. Qué tristeza me da recordar cuando todavía estaba en la sede romana, que nos decían los sacerdotes, cuando todavía, inclusive yo, llegué a ser durante muchos años, un ministro de esos que le llaman extraordinario, bendito sea Dios que me perdone por eso, por esa injuria. Los sacerdotes dicen, si alguien se acerca, dale la comunión. A ti no te importa si está confesado o no está confesado, en qué condiciones está tu dásela. En la iglesia ortodoxa, si tú vienes a mi iglesia, a mí me tiene que constar que realmente estás confesado y que estás crismado y bautizado. Me tiene que constar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo se lo doy a quienes he bautizado, quienes he crismado y quienes he confesado. Si viene alguien de fuera, yo tengo que conocer a su sacerdote, tener confianza con él y poder preguntarle, oye, ¿está bautizado, está crismado, está confesado? Sí. Ok, lo puedes. Entonces, que se acerquen. Porque nosotros, sacerdotes, somos responsables del Santísimo Cuerpo y la Sacratísima Sangre del Señor. Ese es el pan de la vida eterna, ese es el alimento de la vida eterna. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!